¡Buenos días! Mira son las 9 y 20. Ahí estamos, no sé si lo veis, yo ya me voy para trabajar y hoy pues como ya digo estamos a lunes, lunes 26 y vamos a grabar el vlog, porque sí, porque como ya hace mucho tiempo que lo tengo desactualizada pues ya tengo mi cara dormida, pero en fin, que lo vamos a y eso que vamos, que eso que me voy, que os grabaré a ver si puedo por allí por la oficina y demás, y eso, hoy por cierto el cumpleaños del Ben Bam Ben y eso, que entro a las 9 y media, salgo a las 3, así que durante esa hora no tendré mucho, entro a las 4 y salgo a las 6 y media y a partir de esa hora pues ya grabaré más, y me voy, porque me voy andando, porque está bien muy cerca, entonces antes que se me va a gastar despídete mejor, hasta luego y este es mi escritor, ahora veo que no tengo nadie por ahí, y os voy a grabar hola ahora, pues eso, son las 4 menos 20 cosas así la cosa se la había olvidado, grabar la comida sí, pero dejaré una fotito por aquí o cosas así, y ya me tengo que arreglar, me he manchado de tomates, porque tengo espagueti con tomate y me tengo que cambiar y demás, cada las 4 me tengo que ir de nuevo ya grabé ahí un poquito, como ya sabréis, ahora grabaré por el camino así a la menos, y ya por fin a las 6 y media, saludos y ya estamos en casita con las, que por cierto no contesto, porque mira mi pantalla del iphone, que muchos de ustedes me hablan y van pero que mira como tengo la pantalla del iphone, y yo yo lo mucho mira son las 20 y 42, las 9 menos 20 y porque hemos llegado, hemos comprado estamos comiendo chuches, porque somos unos gordis y digo, uy, pues voy a grabar porque no voy a grabar ni nada y por eso, pues eso que no sé cómo será de largo este blot ni nada ahora vamos a pasar a las perras, porque me gusta sortarles de más ya de noche oye, ya de noche, las 9 menos 20 de noche y eso, que ya es como sabréis mis días días así porque salgo muy tarde, cuando eso siempre me doy una vuelta con el gordis para salir y estirar las piernas, porque me tiro todo el día sentada y vemos ahí al Cobirán, vemos ahí al Mercadona y nos hemos dado un volteo porque quería comprar otras cosas que he comprado de esto de chocolate de Milka de Oreo ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Eso, no? Sí, Milka de Oreo Milka de Oreo, está bueno y qué más nada, esto ha estado, como ya sabréis he grabado un cachito bajando por las escaleras y demás en la oficina pero no sé si se grabará porque me salta el iPhone y me ponen ¡Chloe! ¿Cómo te vas a comer las patatas? que estaba sin batería entonces pues no sé y... y ese, entre la pantalla que espero y esta semana o la que vine a arreglarla lo que pasa es que si voy sin cita por la tarde, a las seis y media que salgo más o menos no me da tiempo porque mientras voy que echamos media hora, tres cuartos de hora y vamos sin cita te dejan para los últimos por si alguno falla o lo que sea probablemente no esté nadie y lo sabéis y domingo que siempre tengo cosas que hacer porque ya que lo tengo libre que si la cazas y demás pues no tengo tiempo entonces espero crucemos los dedos que esta semana la pueda bañar y como ya veréis no se puede apreciar una caquita lo que va poniendo pero bueno ya llevo un mes más de un mes ya me voy acostumbrando yo a cogerle la técnica a eso me tiene que acostumbrar yo mi técnica es que no tengo algo todo pero tiene el Samsung porque él también te cargó la pantalla porque claro yo digo yo para qué día coge y no me voy a cargar el iPhone pues yo también me cargó la pantalla y me cubrió el desamor y así es eso una envidia que tiene más envidia una envidia que envidia me tiene es broma que se me cayó y no sé cómo ni se me cayó pero bueno y esto que vamos a comer salchichas a que estoy gordo pero es que jumbo vamos a comer jumbo pero de jumbo de cheddar de cheddar que esto está de bueno y y yo a mi mamá acostaré para levantarme para mañana y seguir con la rutina si os gusta este tipo de vlog y demás pues decírmelo y lo subo al canal principal así a lo mejor no todos los días pero a lo mejor un 2 a la semana o cosa así ya que me vi más gente por aquí y los sábados intentaremos grabar algún vídeo que sea más de moda de belleza o si queréis alguno dejármelo abajo en los comentarios pero es que no tengo tiempo como sabéis por lo menos los vlogs como es así si puedo pero si no si queréis alguno en sí en croqueto en concreto en croqueto en croqueto vamos a hacerle una croqueta rebozada así mmm que buena croqueta llego mi croqueta pues si pues me lo decís y eso y no me lo arrolla más que llevo 3 minutos y 35 hablando no sé qué no creo que se haga muy largo el vídeo sin que pasearemos las babies y después pues enseñaré la comida y demás y me he desfocado se me olvidó de despedir ayer el vlog y ahora he tenido el tiempo porque me faltan 10 minutos para entrar y digo pues así lo despido que sigo tipi es que no te puedo enfocar no te amo la cara y y entonces pues digo me despido lo voy a intentar subir hoy que estamos a martes 27 y a ver si lo subo no lo subo y esto voy a transbascar y y ya está que si queréis más vlogs que lo dejéis abajo en los comentarios si queréis otro tipo de vídeo también hasta el próximo adiós no lo subo